¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a Minecraft para PC, señores. Y aquí estoy con un superinvitado, señores, nuevo en el canal y dejo que se presente. ¿Para PC? Ya te he liado. Digo, para PC, 60. ¡Maldito lunes! No, chicos, sí, sí, es el lunes, es el lunes. Yo soy Gona89 de GonaInLife, es mi canal, y bueno, chicos, estamos aquí con Alcapón, es todo un privilegio tenerle jugando conmigo. Y bueno, vamos a hacer un mapa de aventuritas que está muy bien, de uno de mis queridos sujetores, que se llama Ericsson50, que le veréis por aquí. Y bueno, quería darle las gracias por enseñarnos su mapa, y bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí, Alcapón. Así es, señores. Bueno, ahorita, a mí no se ven los letreros, pero Gona sí los ve. No sé por qué nos ha estado fallando. Primero, se me fue el internet, estamos grabando y pum, se fue el internet. Y ahora, pues ya vamos a empezar, no se ven los letreros, pero Gona sí los ve. Así que adelante, Gona, léelo. Y lo voy a ir leyendo, a ver, pues mira, primero las reglas que están aquí en este muro, y vamos a ver. No romper bloques, solo libreros o vidrio. No alejarse mucho del área. Madre mía, ¿alguien se ha cargado un cartel? Vale, ¿qué pasa? Dormir en la cama que queramos. Y vale, no hay problemas, ya no hay más, ya no hay más. Alguien ha quitado un cartel por ahí, pero no hay pegamento. Era algo de nadar, ¿no? Que no se puede nadar. Sí, pero ahora sí que podemos. Alguien lo quitó por ahí. Así que bueno, bueno, tiene una pequeña historia. Como te había comentado a ti, Alcapón, antes de entrar, es un mapa de aventuras que está basado un poquito en lo que es el juego Death Island, que hemos visto también por aquí por consolas. Y bueno, se supone que hay como una infección en la isla, y tenemos que escaparnos en ese helicóptero que hay por ahí encima en un edificio a lo lejos. Así que voy a leer un poquito la historia, que viene aquí en este murete que hay por aquí. Así que vamos a ver, el prólogo. A ver, pone. La infección es fuerte, Jim. Está infectado, y fuimos a la tienda de tablas a por suministros. El barco se hundió, por el ataque, escaparemos. Eso es lo que ponía. Y hay una misión principal y otra opcional. Una es encontrar una entrada a la tienda de tablas, y la opcional es inspeccionar el barco para encontrar armas. Así que bueno, vamos a liarla, Alcapón. ¿Qué hacemos? Excelente, pues, no sé, tú dirás. Mira, el barco este... Ah, ¿ya los estás viendo o no? Dice, no nadar en los bungalows, ok, ok. Nada más o no. No nadar en los bungalows para allá. Bueno, está ahí las ruinas del barco este, así que yo opino que hurguemos por aquí a ver si podemos sacar algo. Tengo lo de la misión opcional. Perfectísimo. Oh, mira, aquí hay un cofre, del lado de Eric. Hay un cofre por ahí. Ajá. Genial. Pero nada más hay un hueso. ¿Para qué quiere un hueso? Bueno, tú coge todo, por si acaso. A ver, por aquí abajo hay más cosas. Ok. O más huecos. ¡Hala! Aquí hay una cueva. Flipa. Hay una cueva abajo. ¿Bajaste por el agua? Sí, sí, sí. Ya vi, ya vi. O huecos del agua de aquí. Oh. No, no, no. ¿Qué hay? ¡Hoy madre! Aquí hay una bruta de cuevas. Madre mía. ¡Oh, lolo! Aquí hay cofres, aquí hay cofres. Aquí es para abajo, me van ahogando. Antorchas. Ve, ya me encerró Eric. Ok, ya, ya. Oh, excelente. Un pollo de cosas. A ver. Aquí carne. Ok. Yo he cogido carne y unas antorchillas, nada más. ¿Y el papel será para ir al baño? ¿Para qué nos habrá puesto el papel? Para limpiarnos el... Así es. Bien, es bueno siempre, más vale prevenir que lamentar. Sí, hombre. Que luego nos manchamos las ropas. Siempre es importante en la supervivencia, señores. Un rollo de papel en el campo. A ver, por aquí hay más huecos. No, ya no veo más huecos, así que esto es lo que había. Vámonos de aquí. Y bueno, esta era la misión opcional. Pues bueno, ahora veremos. Tenemos que ir a la tienda de tablas o algo así. Ok, vamos. Pues vamos a seguir más o menos el caminito este, yo creo. ¿Ya vas viendo los carteles? No. Bueno, a ver si se te ven los del fondo. Ok. A ver. Bueno, aquí hay búngalos, ¿no? Estos ya son búngalos. Así es. A ver. Encuentra la palanca. ¿La palanca? ¿Es esa cartilla? Sí, 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 lo veo. Encuentra la palanca. ¿Y esto qué es? Nada, decorativo, ¿no? Así es. ¿Dónde estará la palanca? Cuatrimotos. Oh, ahí hay un cofre, mira. A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Ya te perdí. Ah. Oh, más papel, mira, ya. Estoy para limpiar el culo para unos días, ¿no? Así es, sí, 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 sí. Ya podemos limpiarnos el culo mejor. A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, vale, esta es la tienda de tablas y surfeo, que se supone que tenemos que entrar para la misión. Ok, encuentras la entrada. Mirad que está por atrás, ¿no? Hay que revisar, sí, tiene pinta. Ahí está la escalera. Dale, dale. Oh, aquí hay cofres. A ver, a ver si hay una palanca para abrir lo otro o algo. No, hay dos velitas en uno. ¿Tienes espada? No, no tengo nada nada más que carnes. Ok, espérate, te paso esta. Tú te quedas la buena, ¿no? Yo me quedo la de Iron. Clásico, ¿no? Que te pasan lo peor cuando alguien dice, oye, pásame algo así y te da pura purguería. Ok. A ver, entonces... A ver cómo... Oh, mira, aquí está, aquí está, aquí está. Oh, aquí está la palanca. ¿Ahí está? Sí, hay caña de pescar, más carne y otra espada de madera. Genial. Excelente. Tal vez ya he jugado demasiados mapas de aventura y ando me... Ya sé dónde pueden esconder las cosas, ok. Aquí hay unas trampillas. Me da mal rollo tirarme. Bueno, vamos a ver lo de la palanca, a ver qué hacemos, sí. Ok, ahí está abierto. Dice... La palanca de aquí abre el bungalow 7. El bungalow 7. Ok, si quieres agarrar tú la palanca. Venga, vale. Me acuerdo del bungalow 7. Coge la armadura. Yo no cojo ya más carne, ¿eh? El bungalow 7. Más. El bungalow... Oh, pero me va a tapar mi casquito la armadura. Ni modo. No todo es perfecto en los mapas. A ver, o sea que la palanca no sirve para aquí. No, es para el bungalow 7. El bungalow 7, pues... Hay que buscar una entrada para esa zona. Ah, bueno, ahí. Yo he encontrado la zona de trampitas de por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay como un agujero y unas escaleras. Quizás podemos pasar por ahí. Ok, pues vamos a bajar, a ver. ¿Qué hay? A ver. A ver. Tungs, tungs, tungs. Cuidado, a ver si va a haber trampas o algo. No sé cómo estará el tema. No, nunca sabe, porque luego los suscriptores siempre quieren sacrificarlo a uno de algún modo a otro. O no, ya... Y luego te sacrifico justo antes de terminar. Sí. Ah, vale, está en la entrada. Vale, vale, vale. Ahí está, dice, prólogo 2. Dice... Prólogo 2. Jim nos atacó, me infectó, iremos al bungalow 7. A buscar comida, agua y algún teléfono. Vale, y ahí pone la misión. Misión 2, encontrar el bungalow 7. Opcional, inspeccionar los bungalows. Aquí hay un casco, si lo quieres. Pues es casco para mí, que tú ya tienes, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues... Salimos por aquí. Sí. El bungalow 7. Vale, a ver. ¿Dónde más estará el bungalow 7, es la pregunta? A ver, por ahí no se ve nada, ¿no? Y se supone que nadar tampoco podemos... No, por acá no se puede salir. Vale, pues... Vamos a ver. Tiene que haber algún tipo de entrada. Está esta zona que tiene... ¿Eh? Esta puerta. Eh, Alcapón, por aquí hay un hueco. A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí. Hay un hueco. Oh, lo hicieron el hueco, más bien. Sí. Debe ser que Erickson lo hizo. Vale, teníamos que encontrar la 7. Por aquí pone la 6. Bueno, podemos inspeccionar todas. Esa es la misión secundaria, ¿no? A ver. Iremos al barco. Trataremos de escapar. Hay otra espadita. La voy a coger. Por si acaso... Nos salen zombies. Que no tarda, ya está 100 de noche. Mira, es el bungalow 2. Está en la 1. Bueno, tú ves inspeccionando. Si encuentras la 7, me lo dices. Iremos a la torre de control. Otra espada, madre mía. Aquí fuimos al hotel. Aquí está el bungalow 4. A ver. Otra espada. Santo Dios. Se pone pura espada de madera y está lleno de chuletas por todos lados. A ver. Debe ser porque nos hace falta. Coge buenas chuletas porque si no... Acá está el bungalow 7. La cuestión de la muerte de la ciudad. ¿Por qué no se le puede hacer? ¿Por qué no se le puede hacer?